La Escritura Técnica, Tecnológico-Científico y Humanística Buenos días, profe. Espero que te encuentres muy bien. Hola, John. Qué gusto verte. Profe, te buscaba porque estoy interesado en publicar un artículo académico y tengo algunas preguntas frente a las formas de escritura. Es decir, me gustaría que me ampliara sobre cada una de estas. Claro que sí, puedo ayudarte. Se presentan las siguientes formas de escribir. La Escritura Técnica La Escritura Técnica es formal y precisa. Su objeto es transmitir de la forma más clara y objetiva posible al lector las ideas del escritor. La Escritura Técnica no es agrupar un montón de datos y darles un poco de forma. No debe confundirse un escrito técnico con un escrito sobre un tema técnico. El término técnico significa que es una aplicación de las ciencias o de las artes. Un escrito técnico es una aplicación del arte de escribir, que normalmente utiliza la argumentación para expresar abiertamente lo que se quiere decir, partiendo, obviamente, de la habilidad comunicativa y la técnica escritural del autor. La Escritura Técnica es objetiva, es decir, que está soportada por razonamientos sólidos y fundamentada en datos contrastados. De entrada, estamos hablando de la ortografía, es decir, de la correcta forma de escribir. Y no solo obedece a cumplir las normas y los cánones gramaticales, sino que tiene que ver con un grupo de cuestiones a tener en cuenta a la hora de escribir. Ortografía, sintaxis, morfología y la semántica. En suma, cuando hablamos de escritura técnica, nos referimos al uso correcto de las herramientas gramaticales, considerando además las particularidades de los tipos de escritura, pues no es lo mismo escribir poesía, escribir una trova, un discurso de grados, una carta de amor o un informe de gestión. La Escritura Tecnológica y Científica La escritura para elaborar textos desde lo tecnológico y lo científico tienen un mismo punto de partida, que es la investigación sujeta a la experimentación y la comprobación de hipótesis, teorías y prototipos. Y su publicación normalmente se realiza por medios de divulgación especializada, es decir, del mismo tema del saber. Normalmente, la escritura de un saber tecnológico y científico se desarrolla mediante técnicas de descripción y explicación objetiva y se presenta en ensayos, informes de avance de investigación, descripciones técnicas, informes de resultados. Así las cosas, la estructura de un informe u otro tipo de escritura para la presentación de un texto tecnológico o científico, responde a una estructura que generalmente responde a introducción, discusión o reflexión de las causas trabajadas, desarrollo del procedimiento, resultados obtenidos y conclusiones. Recordemos que la escritura tecnológica y científica tienen una condición en su estructura que hace que se considere como una escritura para un público particular o especializado, es decir, que es un escrito donde priman los términos técnicos del saber especializado. En él se utiliza un lenguaje riguroso, se presentan datos y contenidos relevantes y precisos, ingeniería, medicina, ciencias exactas, etc. Y un notable uso de conectores causales, consecutivos y explicativos. Podríamos decir además que ahí se usan dos formas de intencionar la escritura de un artículo que emane de un saber tecnológico o científico, con argumentos basados en los resultados de una investigación, intervención o creación que trata de dar soluciones o alternativas a problemas del saber específico del investigador y o escritorio. Con argumentos de debate, con argumentos de debate, con lo cual se buscará contrariar investigaciones o propuestas presentadas y que son posible y necesario reputar. Por último, recuerda que siempre que vayas a escribir tu artículo o resultado de una investigación, que los lectores especialistas a la hora de abordar un texto buscan inmediatamente los principales resultados, pues es lo que le interesa a la hora de buscar esta información. De esta manera, ten en cuenta utilizar títulos llamativos que evoquen los resultados y ser muy claro y objetivo en tus aportes introductorios para generar provocación en el lector. La escritura humanística El lenguaje humanístico es aquel en el que se escriben los textos que giran en torno al hombre. Por tanto, no es un tipo de escritura, sino una escritura sobre el hombre. De esta manera, podemos comprender textos que reflexionan sobre el ser humano en sus diversos contextos y realidades, tales como los fisiológicos, la sociológica, el derecho, la política, la psicología, las religiones y la filosofía, entre otros. En este punto, es fácil confundir el lenguaje literario al lenguaje humanístico, pero debemos saber que no es lo mismo. La diferencia radica en que el lenguaje literario es un lenguaje en buena medida figurado, que utiliza una serie de recursos expresivos o estilísticos con el fin de crear escenarios que parte o no de una realidad. Por su parte, el texto humanístico no es tan fácil de definir sobre un estilo, pues parte de la realidad del hombre y de su contexto, tanto en lo individual como en lo colectivo. Gracias, profe. Me voy a inclinar por desarrollar mi texto desde la escritura tecnológica científica, ya que se articula a mis necesidades y el tema sobre el cual deseo escribir. ¿De qué deseas escribir? Me gustaría basar mi tesis en el impacto que se genera desde el uso de las TIT en nuestra universidad, basado en el método del ciclo PHVA. Es un tema interesante. Debes tener en cuenta el apoyo que te puede brindar los sustentos teóricos referidos desde este campo del saber. Gracias, profe. Tu ayuda me ha sido muy clara. Éxitos con tu texto. Recuerda que estará disponible en lo que puede ayudarte. ¡Dale? ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias!